El Servicio de Administración Tributaria comenzó hace ya muchos años, muchos años, un proceso para volverse cada vez más eficiente, cada vez más eficaz. No inició ni siquiera en esta administración ni en la pasada. Comenzaron a ir cerrando huecos, ir cambiando las leyes y utilizar la tecnología para atraer a cada vez mayor número de contribuyentes. Si ustedes de los que creen que programas como el régimen de incorporación fiscal o algunos que se han lanzado, son la explicación, está total y absolutamente equivocado. Cada vez más, el Servicio de Administración Tributaria hace difícil darle la vuelta, hace difícil salirse del cumplimiento de las obligaciones. Y de ahí, que hoy anuncia el SAT que están registrando el mayor número de nuevos contribuyentes en la historia, hoy por hoy, es prácticamente imposible estar fuera de los registros del SAT. Hoy por hoy, es muy difícil hacerlo. Y eso debe servir para muchas cosas, entre otras, que hoy dependemos muchísimo menos del petróleo y dependemos más de la recaudación propia de todos los mexicanos. El Registro Federal de Contribuyentes sumó 4.1 millones de nuevos usuarios de enero a mayo de este año, lo que implica la cifra más alta de la que se tenga registro para un periodo similar, informó el Servicio de Administración Tributaria. El organismo recaudador señaló en un comunicado que de esa fecha a mayo, el padrón se integró por 61 millones de contribuyentes, de los cuales el 56% corresponde a asalariados, 40.4% a personas físicas y 3.1% a personas morales. Los grandes contribuyentes representan menos de 1%, sin embargo, su tasa de crecimiento en los primeros cinco meses del año fue superior a 17.7%, destacó.